Hola a todos, y bueno en esta ocasión les traigo mi colección de juegos de Play 3 Bueno, el primero es Science Road 2 Es un juego tipo a mundo abierto como Grand Theft Auto 4 El segundo es Far Cry 3 Este juego es igual a mundo abierto pero es más en primera persona y más shooter como estilo Black Ops El siguiente es Grand Theft Auto 4 Este juego, bueno, es un clásico y se los recomiendo muchísimo El siguiente es Call of Duty Este es un gran juego Bueno, ya lo han de conocer Es de la saga de todos los Call of Duty, es el más reciente Este es igual, el Call of Duty Black Ops 1 Este es el sucesor a Call of Duty Black Ops 2 Es un estilo de shooter que por lo mejor de estos juegos es el multijugador Bueno, pasemos a la siguiente Battlefield 3 La compañía que es la competencia de Call of Duty Está muy bueno ya que en este puedes usar automóviles y muchas cosas más que en Call of Duty no puedes hacer Y por último Red Dead Redemption Game of the Year Edition Este contiene, es como un estilo de Grand Theft Auto pero de vaqueros Que también contiene el modo zombies Es como el estilo de Call of Duty porque también contiene zombies y el modo normal en el otro modo Bueno, hasta aquí el video Espero les haya gustado No olviden darle like, suscribirse Y pasar el video Hasta luego